Hola querida familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a la parte 2 acerca de cómo tener nuestros devocionales. Mi nombre es Mario Alvarado y soy pastor aquí del distrito de Ogden. Estamos felices que hayas podido hacer clic en este video porque queremos compartir contigo algunas cosas que deberían ser parte de lo que nosotros llamamos un devocional. De paso, si no has visto la primera parte de esta serie, te invitamos a que puedas ir a la descripción y aplastar. Ahí está el link para el video de la primera parte de esto. En esta segunda parte nos vamos a estar enfocando específicamente en qué debe de ser o cuáles son los principios que deben ser parte de un devocional. Ya que definimos qué es un devocional y cómo podemos desarrollar el hábito de hacerlo, hoy queremos ver qué es lo que es parte de un devocional. Como mencionamos en el primer video, dijimos que un devocional es ser intencional en tener una relación con Jesús. Es ser intencional. Y si queremos ser intencionales, entonces eso significa que deben haber algunos principios que deben formar parte de esa relación intencional. Si un devocional es tener una relación, entonces la pregunta es, ¿qué son los principios que forman parte de tener una relación? Para que la relación sea intencional requiere por lo menos mínimo dos principios. Y esos principios son sencillos. Número uno, en una relación tú debes estar dispuesto a escuchar. Y número dos, debes estar dispuesto a platicar. Imagínate ser parte de una relación en donde tú no escuches. Y yo creo que tal vez queremos profundizar lo que significa escuchar, porque no solamente estamos hablando de que las ondas de sonido lleguen a tus oídos. Estamos hablando más allá. Estamos hablando de reflexionar, analizar, meditar en lo que la otra persona está diciendo. En este caso, Dios. En Juan capítulo 10, nosotros vemos que Jesús dice que Él es el buen pastor. Y dice que sus ovejas conocen su voz. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros podemos distinguir la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra, a través de las circunstancias? Bueno, en un devocional es importante que dediquemos tiempo para escuchar su voz. Y específicamente a través de su palabra o a través de cantos. Y quiero enfatizar esto un poco porque muchas veces el escuchar a Dios, escuchar su voz, no solo viene a través necesariamente de un verso. Puede ser que tú dediques un momento para escuchar un canto que trae una verdad bíblica o una promesa bíblica y tú te lo pongas en los audífonos, agarras el momento para escuchar y meditar en lo que Dios te está diciendo a través de ese canto inspirado, a través de un himno, no sé. Es más, también hoy en día hay muchas otras formas de poder escuchar y meditar. Puedes agarrar la Biblia en una aplicación. Quiere decir que tú puedes ponerle play, escuchar y ser bendecido a través de lo que la palabra de Dios está diciendo. Hoy en día también hay muchos podcasts que tú puedes escuchar de devocionales, hablando con una meditación, una reflexión acerca de lo que dice la palabra de Dios. Hay libros también que tú puedes leer. El punto que queremos hacer es de que para que sea intencional la relación y se profundice, debe haber un momento para escuchar. Sea de cualquiera que tomes de estas formas, no solo hay una forma específica, pero sí debes tomar un tiempo para escuchar la voz de ese pastor que es Cristo Jesús, hablando palabras de vida a tu vida personal. El segundo principio que hablamos es platicar. Ahora, para que una relación sea intencional, tú escuchas, pero tú también respondes, tú también platicas, es una conversación y una conversación es viene y va. Quiere decir que en el momento de platicar, esto es lo que nosotros conocemos como oración, pero muchas veces la oración nosotros tenemos en mente que nada más tiene que ver con pedir, con pedir, pedir y pedir, no necesariamente. La oración en la palabra de Dios abarca, abarca sencillamente una conversación con nuestro Padre Celestial. El N.Y. dice de que la oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo y abrir el corazón viene de diferentes formas. Puede ser que tú lo platiques, tú lo hables en una oración. Puede ser incluso no sé cuántos de ustedes han tratado de escribir, escribir una oración, escribir en un diario, ese como una carta que le escribes a Dios acerca de lo que tienes en tu corazón, siendo sincero y siendo vulnerable. No sé cuántos de ustedes tal vez han hecho type, pueden escribir por medio de la computadora, tal vez alguna reflexión, tal vez algo que tú quieres decirle a Dios. Y cuando hablamos de conversación y de platicar con Dios, no sólo hablamos de pedir, sino hablamos de decirle lo que está en tu corazón. Los salmistas fueron más allá de solamente pedir y en los salmos encontramos cómo ellos expresaban lo que sentían en su corazón. En momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de ansiedad, ellos se abrían con Dios. Queremos enfatizar con este video de que un devocional, que significa ser intencional en nuestra relación con Dios, no se trata de cumplir un rito. El mandato de Dios no es nada más que cumplamos para cumplir, para ganarnos el cielo. El cielo ya está ganado. Lo que Dios quiere es que nosotros entremos en una relación profunda con Él, que como sus ovejas podamos escuchar su voz y al mismo tiempo podamos platicar con Él, porque tenemos una línea directa al cielo. Por eso queremos invitarte a que el devocional no sólo lo pienses como una carga que tienes que hacer, porque si no Dios te va a castigar. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con profundizar, conocer, escuchar y profundizar nuestra relación. Para que una relación exista, tenemos que aprender a escuchar. Si eso significa que tenemos que aprender a meditar, a reflexionar, a tomar en cuenta realmente lo que el Espíritu Santo está diciendo a nuestros corazones a través de su palabra, a través de un canto. Y al mismo tiempo significa que nosotros podemos platicarlo con Él. Tal vez no lo platicas con palabras, pero un devocional lo puedes hacer escribiendo, dijimos. El punto es de que existan estos dos principios que forman parte de tener una relación íntima, en este caso, con nuestro Creador. Hermanos, Dios les bendiga. Les invitamos a que puedan hacer like a este video para que pueda así promoverse. Lo puedan compartir con alguien. Puedan suscribirse al canal para seguir en contacto con nuestros servicios que tenemos en vivo y videos que estamos subiendo para que podamos profundizar nuestra relación con Dios. Dios les bendiga, querida familia, y nos vemos en la próxima.